Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes borrar los datos de inicio de sesión automática de Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Si sueles utilizar la red favorita por muchos que es Facebook y casi todos conocemos, sabrás muy bien que desde el dispositivo móvil podemos tener inicios de sesión y recordar el mismo. De tal manera que cualquier persona que tenga acceso al dispositivo móvil podrá iniciar sesión en tu Facebook. Ya que esto es un proceso de vinculación también mezclado con la seguridad del móvil y si desbloquean el celular podrás cambiarte de cuenta. Esto es muy útil para aquellos que manejamos múltiples cuentas y podemos ir de un perfil al otro sin tener que estar cerrar sesión, iniciar sesión, poner la clave, sino que vamos directo. Ahora bien, si de pronto eres de las personas que con el tiempo ha abierto la cuenta en varios dispositivos y quieres tener como un control ya de dónde la tienes y dónde no, a continuación te voy a enseñar el paso a paso para que tú puedas eliminar todo ese historial y ya no vayan sesiones abiertas o inicios de sesiones automáticos. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, lo primero es entrar en nuestra aplicación de Facebook y una vez dentro vamos a las tres rayitas que aparecen con nuestra foto de perfil. Aquí vamos a bajar hasta la opción de configuración y privacidad. Una vez dentro vamos a hacer clic en configuración y acá vamos a ingresar en contraseña y seguridad. Dentro vamos a entrar en contraseña y seguridad nuevamente y acá vas a estar en donde dice dónde iniciaste sesión. Una vez dentro de este apartado, escoges tu cuenta si de pronto tienes varias cuentas de Facebook vinculadas. Y miren que aquí tengo todos los dispositivos, computadores y celulares donde yo tengo mi cuenta abierta o con inicio automático. A continuación, para salir de esto, lo que podemos hacer es hacer clic en seleccionar todos o ir uno por uno porque de pronto algunos los identificas y quieres que sigan teniendo el inicio automático. Acá simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar, darle clic a cerrar sesión y automáticamente todos estos dispositivos pierden el acceso y tú tendrás el control total de tu Facebook y de dónde inicias sesión. Y dónde no. Listo amigos, como vieron es bastante sencillo el poder realizar este control de inicio de sesión, solo que si no sabemos cómo llegar al menú puede ser un poquito complicado y nos podemos perder. Ten presente que al hacer esto también te va a dar la opción de cerrar sesión en el dispositivo actual. Lo que quiere decir que deberías saberte de memoria la contraseña de tu Facebook para que al momento de ingresar nuevamente no tengas conflictos. Si no, también puedes recuperar la contraseña usando tu correo o número de teléfono. Así que amigos, déjame en los comentarios si te funcionó. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!